La cabeza, para poder ser construida, tiene que estar en peligro. Sería un poco como el acto eróico de mirar. Cuidado con la cabeza es una indicación o una advertencia o un aviso. Ten cuidado con la cabeza, que decir, bueno, estar dispuesto a que a tu cabeza le pase algo. Esta muestra, que está compuesta de distintas piezas, sin embargo, está concebida como una sola obra. Lo que había que hacer era buscar un hilo conductor. Ese hilo conductor es, en principio, la idea de Metamorfosis, es tomar el encuentro de Acteón con Diana y la idea del cazador cazado, para hablar también de la condición del artista. Un artista que hace una exposición es como Acteón. Es alguien que va a ser devorado por sus imágenes, devorado por sus obsesiones, desgarrado por sus deseos y, en cierta medida, llegar a un espacio desnudo, cuando lo ves por primera vez, es enfrentarte al carácter divino, al carácter sagrado del espacio y decidir qué cosas vas a poner. Tanto las fuentes literarias como las mitológicas son documentos de saber, que forman parte de nuestra cadena de saber y de conocimiento. Entonces, todo está a disposición de ser visto, vuelto a ver, reformulado, replanteado y incluso releído. Es importante crear una iluminación, en el sentido de una iluminación no racional, sino deseante del espacio. Y, en este sentido, buscamos obras que tienen una autonomía luminosa, que tienen una presencia dominante de los fluorescentes y que modificar a la percepción del espacio. Es decir, la sensación que tiene uno cuando entra ahora en la sala de Alcala 31 es la de que hay una blancura extraña, una sensación de que todo fuera marmorio, de que incluso hubiera una sensación de ingravidez. El color blanco es un color que no es un color, es como la nebulosa del sueño, es la luz más que un color, que consigue que los cuerpos no pesen. Casi todas mis esculturas son blancas para negar su cualidad y su condición escultórica de volumen y peso. Entonces, el blanco y el exceso de luz lo que hacen es crear un espacio de flotabilidad de los cuerpos y aligerarlas y, de alguna manera, neutralizar esa condición y su significado de escultura. Los que somos memoria Hacemos imágenes porque las han hecho otros Formamos parte de ese encadenado, no hay escapatoria Miramos lo que otros ya han visto Y la memoria y el deseo están vinculados El arte es deseo y el deseo es arrogancia Arrogancia y desprecio de nuestro fin trágico Y yo trabajo con la memoria en el sentido de un elemento absolutamente imprescindible para seguir mirando No puedo seguir mirando desde la no memoria No puedo mirar el mundo después de los que lo han mirado Y el lenguaje se construye en esa tensión entre el deseo y la memoria Esta exposición está atravesada por la terribilidad O por el sentido contemporáneo de la belleza No es una belleza proporcional, no es una belleza geométrica No es una belleza armónica, no es ni siquiera lo sublime como una imposibilidad de categorizar lo que has visto Sino que tiene que ver con un pazos oscuro Tiene que ver con un estadio de la sombra Tiene que ver con reconocer la oscuridad que nos constituye Y en este sentido, claro, que tiene que ver con la barbarie En el fondo una barbarie que no cesa de aparecer Lo que quiere mostrarnos es el estadio paradójico del mundo Porque al final el arte siempre es un sismograma de lo que nos pasa Es un modo de detectar los temblores de tierra Y ese temblor de tierra es que bajo esta gran disposición clasicista O de revisionismo mitológico que supone la exposición de Bernardi Roche Se nos habla de que tenemos que tener cuidado Cuidado con todo lo que sucede en nuestra cabeza En el fondo es muy goyesca la exposición, aunque no hay nada que remita a Goya Es una manifestación de que el sueño de la razón produce monstruos